Capricornio, Plutón se acaba de poner retrógrado en Capricornio y como se está ya despidiendo, aun cuando todavía le quedan dos añitos largos, es como una posibilidad que tenemos los Capricornios de renovarnos, de hacer reingeniería, de mirar por el retrovisor, que debemos cambiar como el volcán que explota y tiene que salir la lava que ya lo tiene hasta aquí, está que se derrama esa lava y hay que salir de ella para hacer un cambio de energía, eso también significa hacer una nueva relación con el medio ambiente en el que ustedes viven, como conectarse de otra manera con los vecinos, con la familia, con sus hermanos, todo lo que tenga que ver con gestiones, con negocios en grande, eso realmente es muy positivo y las inversiones en negocios de bienes raíces también.